18 de marzo, San Cirilo de Jerusalén, doctor de la iglesia, año 386, Jesús es bajado de la cruz San Cirilo nació cerca de Jerusalén y fue arzobispo de esa ciudad durante treinta años, de los cuales estuvo dieciséis años en destierro. Cinco veces fue desterrado, tres por los de extrema izquierda y dos por los de extrema derecha. Era un hombre suave de carácter, enemigo de andar discutiendo, que deseaba más instruir que polemizar, y trataba de permanecer neutral en las discusiones. Pero por eso mismo una vez lo desterraban los de un partido y otra vez los del otro. Aunque los de cada partido extremista lo llamaban hereje, sin embargo San Hilario, el defensor del dogma de la Santísima Trinidad, lo tuvo siempre como amigo, y San Atanasio, el defensor de la divinidad de Jesucristo, le profesaba una sincera amistad, y el concilio general de Constantinopla, en el año 381, lo llama valiente luchador para defender a la iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Una de las acusaciones que le hicieron los enemigos fue el haber vendido varias posesiones de la iglesia de Jerusalén para ayudar a los pobres en épocas de grandes hambres y miserias. Pero esto mismo hicieron muchos obispos en diversas épocas, con tal de remediar las graves necesidades de los pobres. El emperador Juliano, el apóstata, se propuso reconstruir el templo de Jerusalén para demostrar que lo que Jesús había anunciado en el Evangelio ya no se cumplía. San Cirilo anunció mientras preparaban las grandes cantidades de materiales para esa reconstrucción, que aquella obra fracasaría estrepitosamente. Y así sucedió y el templo no se reconstruyó. San Cirilo de Jerusalén se ha hecho célebre y ha merecido el título de doctor de la iglesia, por unos escritos suyos muy importantes que se llaman catequesis. Son dieciocho sermones pronunciados en Jerusalén, y en ellos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo, y del credo, explicándolo frase por frase. Allí instruye a los recién bautizados acerca de las verdades de la fe y habla bellísimamente de la Eucaristía. En sus escritos insiste fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la santa hostia de la Eucaristía. A los que reciben la comunión en la mano les aconseja, hagan de su mano izquierda como un trono en el que se apoya la mano derecha que va a recibir al Rey Celestial. Cuidando, que no se caigan pedacitos de hostia. Así como no dejaríamos caer al suelo pedacitos de oro, sino que los llevamos con gran cuidado, hagamos lo mismo con los pedacitos de hostia consagrada. Al volver de su último destierro que duró once años, encontró a Jerusalén llena de vicios y desórdenes y divisiones y se dedicó con todas sus fuerzas a volver a las gentes al fervor y a la paz, y a obtener que los que se habían pasado a las herejías volvieran otra vez a la Santa Iglesia Católica. A los 72 años murió en Jerusalén en el año 386. En 1882 el sumo pontífice lo declaró doctor de la Iglesia.